Estamos en los premios Candela en esta noche impresionante, hermosa gala, Patricio Campo, ¿cómo te va? Buenas noches Cris, hermoso todo en la ciudad de La Plata, gracias por venir acá. Estamos en la casa del señor Roberto Bruchman, en la Reina de La Plata, que es un lugar maravilloso, muy paquete y muy coqueto de la ciudad, para la primera vez de los premios Candela acá en esta ciudad. ¿Cómo se te ocurrió hacer los premios Candela acá en La Plata y por qué? Porque hace un año inauguramos, junto a mi socio Daniel Gitano López, cantante de los Cartageneros, la Cartagenera FM, una radio que yo al principio le iba a poner como repetidora de frecuencia M, después dije no, ¿por qué no poner una linda radio en la ciudad de La Plata? Otra linda radio, mejor dicho, porque hay muy lindas radios acá. Y bueno, surgió la idea hace un año y un mes que estamos, que Gitano me dio un lugar en su casa para poner la torre y la radio en sí, y muy cómodos todos. Y bueno, ¿y por qué no? Si Frecuencia M hace los premios Candela en Buenos Aires, ¿cómo la Cartagenera no va a ser acá en La Plata? Contame el éxito de tus premios, porque son muy exitosos. ¿Hay alguna fórmula particular? La fórmula, ¿sabés cuál es? Hacerlo sin fines de lucro. Al artista, al hombre de televisión, a la persona que trabaja en radio, a los que pateamos todos los días buscando un auspiciante, la calle, para juntar el mango, me parece que es ser irreverente cobrarle un premio. Entonces para mí los premios tienen que ser sin fines de lucro. Por ahí tengo amigos que me ayudan, siempre hay algún amigo, algún empresario que te da una mano, hay veces sí, hay veces no, pero siempre se pueden hacer gracias a Dios. Sin fines de lucro, aclaro, sin cobrar una tarjeta, una entrada, nada, absolutamente nada. Todo esto es sin fines de lucro. Para ustedes. Y está demostrado, porque explota cada gala de premios, revienta. Y contame, ¿viene el artista muy importante? Bueno, el cierre se hace con Daniel Agostini en vivo, va a ocupar la mesa 1, viene a las 7 de la tarde en punto, los músicos llegan a las 9, 9 y media, tocan en vivo para cerrar para toda la gente de las radios de acá, de los premios Candela de la Plata. Obviamente está el señor Mario Luis, que también está llegando, ya está el señor... Los Chacales que pasaron ahí. Los Chacales, Alazán, Oscar Stiefel, ex cantante del Sextete Imperial, Gustavo Gabriel de Mar del Plata, vino gente de Villa Gesell, Tony Caribe, Los Cuatro Soles. Impresionante, la verdad impresionante. Y bueno, a pasarla genial, te está viendo todo el país, así que si querés decirle algo a la gente. CN23. Siempre miro CN23. Y lo que me gusta de CN23, que es un canal inclusivo, y que es un canal que respeta mucho a las personas. Si bien yo trabajo y soy voz femenina en otro canal, amigo, colega, pero admiro y quiero mucho a CN23. Y más, si está mi amigo Cris, con más razón, porque Cris es una persona respetuosa, es una persona querible, y es una persona que si golpea la puerta de su casa, señor productor, señor director de alguna radio, alguna oficina discográfica, atiéndalo y bien, porque se lo merece. Es una gran persona, mi amigo Cris. Gracias CN23. Gracias Cris. Gracias, Pato, te quedo mucho y me emocionaste con las palabras de la persona, Pato.